Ahora si ya estamos listos para sentarnos en la mesa, vamos a checar este aguacate que tal sale Y si porque luego salen unos negros ah Dale por pedacito agua con el cuchillo porque te vayan a mover por ahí Este se trata de estar como un poquito medio duro pero ya está bueno para comer Es mejor que estén macecitos y no que estén muy Muy este si Ya bien maduros no están tan tan Ah Está en su mero punto, miren amigos Este aguacate como está miren Miren ahí Todo el juguito como se mira Así es que ahora vamos a Ya perlita ya quítate tu mandilo Porque ahora ya te va a tocar, ya te tocó trabajar Ya te tocó trabajar, ahora te toca Disfrutar Porque al barito ya anda todo, verdad papi Todavía hasta le cuesta trabajo soltar la cáscara Pero nomás de repente Si ya Ya casi se anda terminando ahí el jal este Y el agüita al barito que tal salió papi Bien ¿Bien buena? Sí Ándale Ya más faltan los vasos, verdad Unos vasitos por ahí para Y si para no andar con Agua con los dedos porque Parece que me lo llevo Si, se mira así como que si fueran de caricatura ¿Me va a dar la perlita? Sí Por eso yo uso muy feo el cuchillo Por eso me corto muchas veces Pues hay que tener más cuidado con eso porque si Las cortadas duelen bien harto Sí Por eso que yo casi no acostumbro que los cuchillos tengan mucho filo ¿Y cómo te sientes? Sale con los regalos que te han llegado Ay me siento bien feliz y bien agradecida con cada uno de ustedes que me han hecho Llegar Feliz Porque me han enviado Hartos reganditos bien bonitos Porque cada regalo Aunque no me lo crean si me ponen muy contenta No yo pienso que sí porque Se te mira en tu cara que tienes una cara de felicidad Claro que sí vagante Yo les agradezco bastante Les digo que Dios les bendiga Que les multiplique Que también Otras personas O si un día tenemos la oportunidad de estar de frente Pueda yo invitarles de pérdiz Una sojita Un vasito de agua Un taquito Y si no pues que Dios los bendiga Que otras personas lo hagan Porque son personas de Muy buen corazón Porque como ya les hemos dicho en los videos Para grabar se necesita tener valor Voluntad ¿Verdad que sí? Oye Alejandra Hablando de eso Yo les dije que para hacer como lo que también los mormones hacen Se ocupa valor También Y me insultaron Me dijeron que para tener O sea Como diciendo que para comer como uno come se ocupa valor O sea allí la verdad que esa persona que comentó está muy mal del coco ¿Verdad? Porque habla nomás Nomás ahora sí como dicen por ahí nomás porque la lengua no tiene hueso Pues mira que los valientes Pues los valientes son los que van a heredar el reino de los cielos Sí ¿Cómo no? Yo digo que ser valiente Sí porque pues Dios quiere Dios quiere de nosotros el valor No que seamos cobardes Y para Y para este Para hacer cosas así como Agradarle a Dios uno tiene que tener mucho valor Sí Mucho valor en el En el sentido de que uno tiene que salir a A ganarse almas porque no es fácil No es fácil Yo le puedo hablar a una persona de De Jesús Pero si Pero si la persona No lo No lo convenzo O ya no me quiere recibir más Hay que buscar otras personas Y puede ser uno rechazado Puede ser uno apedreado Ya ve que No y eso está pasando Pues sí Y eso es Y como yo les comento Eso es sí Tener valor Para mí eso es tener valor Tener valor La verdad Así es que las personas que Miran y piensan Y creen que yo Les digo nomás por decirlo No Puedes llegar a una casa Donde haya personas Que no te acepten Y te maltraten Hasta para cantar O golpear O sea cristiano Tienes que tener el valor Muy cierto Para llegar a otra casa A visitar Tienes que tener el valor Entonces vamos a seguir Nosotros Vamos a preparar los taquitos Porque Yo creo que los niños ya Ya están desesperados Ya de una vez vamos a Que llegue la comida A disfrutar los taquitos A su mexita Ahí están Los taquitos para la Para la perlita Para la princesa de la casa Que acaba de ser Tortillas Y ahora Vamos a Dos taquitos Ahorita Que les Acaba de preparar el agua Que no le pregunté Cuántos tacos quería Andale Bueno son dos para comenzar Yo pienso que le hayas puesto Unos cuatro ¿Verdad hijo? Ya que si Porque si no Dos y luego pararse Alí está Alí está Alí está Dos taquitos También Pero él por ser El más chiquito Se lo vamos a dar Dice que Dale pásale Esos dos Le voy a echar De una vez Unos cuatro A Angie Para que de una vez Le vaya sentando Si te vas a comer cuatro ¿Verdad? Si Yo sé que si Y es que de una vez Para que no se pare Y se los disfrute Al máximo Mira nomás Miren ya se está dorando Bien bonita la carterita Mira Andale Miren nomás Cuatro taquitos De lengua Para Encho Para Para mi bebé ¿Quién es mi bebé Álvaro? ¿Eh? El bebé Ándale Los tres Son mi bebé Ahorita La bebé Apenas viene Y aunque ella Esté todos muros Ustedes van a seguir Siendo Los mismos Bebés Con sent No hay preferencia No va a haber preferencia Por los mismos Que vamos a querer Y por los mismos Que vamos a sufrir Así Facilísimo Miren nomás Ay Alejandra Los pies Le llenaste bien De carne Es que yo Yo ya sé Cómo comen Elio Están iguales Están iguales Nada más Que yo nomás Digo porque Ya sea lo que Me espero Ya es que Dicen cuando Come el vagante Ay vagante Te vas a acabar Te vas a acabar No yo los dejo Que coman Comanle hijo Miren ya como Ya como se Preparó Sus taquitos A Angel Miren Wow La verdad La verdad Ahí hay Y este Por eso digo No pero ya Ahorita ya no Ya si le echamos Mucho de todo Va a perder el sabor Tener mucho sabor Miren ahí Estos son los que me voy a disfrutar Yo el albarito Se los voy a comer Sin nada Le da albaro El sin salsa Así es ¿No quieres Cilantrito Ni cebollito? No Aquí tenemos albaro Siéntate papi Siéntate para que puedas comer Bueno pues si Me voy a sentar Ahorita lo agante Ahorita dice que ahorita Debe ser los prepara Solos Bueno Entonces Miren toda la verdura Con los nopalitos Vegetales Los nopalitos Y toda la cosa Miren Hijito matito Miren nomas Hoy si voy a comer Unos ricos tacos Bien preparaditos Miren Bien preparados Y los de albarito Y aquí tenemos a Angel Disfrutando de sus tacos Y de su aguita Que preparo Ahora si Bien delicioso Que van a comer Aquí los La familia Bueno Ahora vamos Van a servir Aquí un platito Para comer Y yo Miren Bien delicioso Los taquitos Que están quedando Ahorita vamos a Rebararle también Unos cuatro Aquí a vagante Para que también Ya se siente Y podamos comer Todos juntos Miren Wow Wow Listo Los taquitos Pórmelos por aquí Pierden el sabor La verdurita Exactamente Bueno Entonces Va a disfrutar Yo me los voy a preparar Miren Me los voy a preparar Aquí Bien Perroncísimo Les voy a poner Primeramente La cebolla La cebollita La cebollita Bien Sabrosa Para que ustedes vean Como se disfrutan Los tacos Echen la cebolla Para que raspen Miren nomás Que al cabo Si se acaba Vamos por más Si no Pues comemos Aunque sea una marucha Me estoy echando Unos tragos De saliva A ver Ponles por ahí Poquita salsa Alejandro Para que ya no puedo Por aquel lado Andale carajo Echales una cucharada A cada taco Para que Se miren que Eso Una cucharadona Medio taco Miren Ahí está Hay tacos Y los rábanos También miren También tenemos ahí Los rábanos Que estaban escondidos Escondiéndose Más bien Yo no me acordaba De los rábanitos Para ganar Lo voy a agarrar Con la mano Alejandra Tú no te preocupes Ahora sí No te pongas cuidado En el que dirán Tú no comiste rábanos Papi Tú ponte cuidado Que lo voy a disfrutar Mira nomás viejos Miren nomás Miren nomás Cómo se disfrutan Los taquitos Mira Alejandra La mordida La mordida Del taco Tradicional Ahí nomás Una mordida Que se vea Que ten Ándale Y que están buenos Yo voy a Seguir ahorita Porque vamos a comer Aquí llevamos otros tacos Para Angel Miren Hijo de el alma La verdad Es que esto está bien rico Amigos Sinceramente Esto está bien delicioso Sinceramente Esto está bien De rico ¿Verdad hijo? ¿Ya cuántos vas a llevar? Con estos Ya llevo cuatro Pero con estos voy a ir Siete Si me los cago ¿Siete? Si me los cago Y o sea Es para que ustedes Paisanos vean Lo rico Que se cocina aquí Con la perlita Alejandra Álvaro Ello Y yo pues Simplemente Chet y carnita Madre Para que raspe Que el cabo Si no Miren nomás Esto si es una locura Bien sabrosísimo Sinceramente ¿El albarito cuánto lleva? Hasta con salsita Te lo vas a comer ¿De acuerdo? Está bueno Bien rico Los patitos Pone nopalitos Te va a gustar también Porque es que a ti Te encantan los nopalitos ¿Qué más puedo hacer Por ti? Y aquí me echo mis tacos Miren nada más Diejos Los taquitos Que nos voy a echar Por cierto No hay ni cual Irle Porque todos están Bien ricos Bien deliciosos Chequenlo nomás Deliciosos que están Me faltó Me faltó poquito Nada más Esprimirle un limón Y aquí tenemos el cuchillo Con la rabana Un limoncito Un pin que el limoncito Un yo Miren viejos A ver si los vamos a mostrar Miren Toma con la abuelita Aquí tu papi Wait a moment Ahí está Ya quedaron Ahora sí Mira Ahorita te lo doy Deja comer Este porque Espérate Espérate A ver A ver Miren Es que la carita está bien Fresca Está bien Perrona Perrona Él no tiene hambre Él no tiene hambre Y a veces así es Uno De veces lo sabe muy bien La comida Y de veces No tiene hambre A uno no le pasa Entonces no comas Si no quieres Entonces no comas Te vas a hacer ¿Tú si le quieres Poner sal? ¿Tú si le quieres poner sal? Bueno 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 Porque está tierno Ve Está bueno Miren 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 Está bueno ¿Tú si le quieres poner sal? y también te pones salsita muy buena que está pero con verdad te vas a sentir que te llenaste mucho es tan raro no me voy a estar comiendo bebé ¿Qué no? Pero un alveje nos sorprende cómo come Ahí se me va a ir con alveje por ahí Ya no comas más que si no quieres, te va a dar asco Pero si te me das un tenedor y un traidor a tu papá No, 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 no Los tacos están bien sabrosos, pensamos que yo me voy a tener que aventar otros Bien sabrosos que están Si, pensamos porque La neta, la neta Está de pelos Mira, este Echalo aquí dentro Me voy a echarme otros tres, Alejandra Ajá Nomás para que Nomás para que te llenes Al cabo, los niños ya comieron Ya mañana, si Dios quiere, ya va a ser otra comida la que vamos a estar recortando Pero por lo pronto Vamos a disfrutar estos taquitos Miren nomás, mis niños Bueno, me voy a sentar aquí con Alejandra Porque ¿Verdad? Oh, sí Miren cómo me vamos a estar preparando aquí bien Perrones Como nosotros le ponemos de todo lo que tenemos aquí en la mesa Chícala nomás Nosotros si le ponemos de todo, ¿verdad? Ajá Mira Ahí está Ahí está Miren Ahora le vamos a poner sus nopalitos Sus nopalitos Bien Los nopales no tienen chile, ¿verdad? No No le puse porque como ya la salsa está picosa Mira nomás Oye, si el chile, el chile de manzano, ¿dónde estaba, Alejandra? El chile de manzano ya no se lo puse, salió a poner ahí Este chile de manzano no salió tan bravo Salió nomás como para el sabor ¿Y entonces yo por qué estoy bien enchilada? ¿A poco sea, Alejandra? No sabemos por qué A ver, ponlo por ahí Yo creo que yo les voy a dar un tal chile por ahí Adentro de la quitarra rosa Oh, apistante Miren viejos Este chilito Van a ver cómo se come un chile Bien perroncísimo Ojalá el limón Ojalá el limón Oye, ¿sabes nomás te comiste un taco? ¿Quién? Oye, ¿sabes nomás? No, me comí tres Esta la mía Miren nomás Y nada más viejos Esto No es por nada Pero yo me imagino que si se les antojaron Un este Un rico taco Un rico taco Chécale nomás Una pizquita de sal A mí se me va a antojar Pero con ese chile manzana Era nomás Esto Pero verlo Ya estamos hablando Otro nivel La mordida Del taco tradicional Bien sabroso Miren La mordida del taco tradicional Y luego El chile Me pica ¿Te vale? No pica de verdad No pica de verdad Apenas lo vas a sentir Porque aroma picoso Será mañana Probable ¿No comiste? Sí comí Ya me llené No me cabía mucha comida ¿No? No, yo creo que la bebé dice Ya, basta No me avientes tanto Pero ya me comí tres Y este ahorita que se me pasa Hace poquito Yo te voy a comer un elote ¿Miguares? Mmm Ay, de veras No, pero es mío Levanta Ya te levantas Lo traje Para esta comida ¿O sí? Destinadamente Ayúdale a pelarlos A tu papá Álvaro Mmm Oh Oh, aquí está Agarró tu sabor ¿Ahí sí? Mmm Por cierto Más bueno ¿A qué te gusta? ¿A qué te gusta? Muy bueno ¿Con estas? ¿Te vas a comer o es para tu papá? Es para su papá ¿Este no comió carne ni tortilla pero guasis? Sí Si quiere estar afuera Ponte una sudadera porque estás bien caliente El tortilla hacia afuera está bien frío Entonces ya despídete el video Tú quieto vas Ok, pues ya me despídete el video porque voy a ir a esperar Ver a jugar Sí Ajá Y ya se va a jugar Sabes que ese chilique como que sí ya me está empezando a A dar la taja ¿Te comiste un guaje solo? No, yo no pongo esto de elote para el sabor de boca A ver, préstame tus guajes para sacarte un guaje Ay no, el chile no El chile no lo quiero ni de broma Oye Vagante, ¿tú cómo le das que lo agarras bien rápido? Lo abres bien rápido A ver, enséñame cómo le haces ¿Le haces así? Ah Mira Ah, no, no lo tratas de abrir así No, es que ahí me voy a, me vas a encontrar Ay, con razón yo estoy Le busco, le busco, le busco Y nada, entonces se hace así Lo pellizcas Y ya él solito Se deja agarrarlo Mira Mira Así Ya me voy a vete afuera y Y voy a jugar afuera ¿Ya? ¿También ya te vas? Sí Ok Vas papi Te portas bien Ok Cuidado con los carros Ok Y nos estamos quedando solos Ajá Ahorita para jugar Así luego también ellos se van ya No de nuestras vidas Sino de la casa, ¿verdad? Ajá A hacer su vida también Crecen Y cada quien por su lado Miren los guajitos Bien tiernitos que están Ay, qué chiquitas están Mira, por eso el albarito se comió una Una vainita Ajá El chilello Al morderle Tienen que cerrar los ojos porque El chile Te puede quedar los ojos Ajá Mira nomás No sabía ¿Tien yo? Yo no sé Ajá Yo no sé Están bien vanos No me acuerdo de tres Están bien chiquititos Están bien chiquititos ¿Cuál es mejor? ¿El que está lleno o el que está Así como medio El que está lleno Ahora sí Me está picando Para que vean Ahora sí Ahora sí Te voy a poner color de hormiga Rojo Es que es mucho Para que te comas Un chile Está picoso Para que vean Pásame Ya está El camarógrafo le dio risa Y ya valió Ajá Eso ya Ya vamos a empezar Hasta sudar Es normal También comiendo chile Se van las penas Mira Me hacieron llorar ¿Qué dijo una señora? Que con un caldito de pollo Hasta suda la huesuda Dice Ahora tú así Con un chilito Ahora no sudó la huesuda Sudo el panzón Mira Muy picoso Sí Yo dije Ya se quedó callado Ya se Ya se desmayó El bagante Con ese chile manzano Ay yo sentía La salsita Bien La verdad Otra molida De esas Si te levantas De esta mesa Me levanto a chillar Ya estás llorando Es normal Comiendo chiles Saco las penas Y le pasaran Un resbalón Así es para echarnos Quiero más agua Este chilito Si me sacó De mis casillas Ahorita para que se me quite Lo picoso Me voy a comer Un elote ¿Verdad? Ajá Un elotito Y ya te vas a volver A la A la normalidad Ahí está Ahora sí Pómalo por ahí Que se te quite Lo picante Ay yo me faltó Un taco Pero Lo que tiene Es chile Que no más pica Por un ratito ¿Deja te quito? No pica mucho Ay no Yo donde me va a arder Ahí se va a quedar Por un buen rato Este la puede quitar Sí Es bueno con limón Ay si bien curtidito Con limón Y cebolla Morada Así que paisanos Yo me voy a despedir Porque Ya acabamos Voy a ir comiendo Oye mi tenedor No ya no creo Que te comas Más tacos ¿Sí? No voy a comer Voy a comerte Uno más El tuyo ¿Sí? Ajá Ahora pues Porque si no No se puede quedar Y si me va Mira el lugarito Acá de frío Ya está este Mira Ya está este Frío pero Así me lo voy a echar Pero Nos vamos a despedir Nosotros ahí O sea nos vamos a A cada una de las personas Que están conectadas Así es Entonces nos vamos a despedir Y Y el vagante que siga comiendo Y el vagante que siga disfrutando De esos Ricos tacos De esos alimentos Benditos y adiós Mira Sí Así es que Vejones Cordial saludo Y un fuerte abrazo de Dios Para todas las personas Que nos miran Nos vemos en el próximo video Con el favor Del de arriba Y si no Pues ahí se lo debemos Que Dios bendiga A cada una de las personas Que están comentando Y hasta pronto ¿Vale? ¿Vale? Gracias.